en julio del año 2019, tal cual nosotros comentamos al principio del programa. Hoy vamos a tener un programa especial que vamos a compartir con grupos de amigos, de profesionales, cada uno en sus áreas. Vamos a comentar lo que fue esa locución que dieron la noche de ayer el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Así que en el día de hoy, en este espacio especial, estará con nosotros parte del equipo nuestro y con otros que también son parte importante, pero que hoy están aquí en su condición de invitado. Así que estarán con nosotros Ramón Antillo, Ramón Alejo, nuestro querido padre Moncho, Alberto Vázquez, que es dueño de los Martes en este espacio y que hoy fue un poquito más ampliado este segmento lo que vamos a comentar. Víctor, déjame interrumpir. Ramón Alberto Vázquez. Ramón Antillo, Ramón Alejo y Ramón Alberto Vázquez. El rock de los sesenta llamada Los Ramones. Ok, así es. Y esos dioses. Los Ramones. Antigua es de Pimentel. De Castillo. De Castillo. El padre Moncho es de Pimentel y Alberto es de Castillo. O sea que nos damos falta el invitado que estamos esperando que llegue. Es un asunto de edad. No ha sido tan fácil llegar tan temprano por el valle. Le encondieron el bastón. Le encondieron el bastón. Así que nosotros en el día de hoy en este programa especial estaremos compartiendo con estos grandes amigos con quienes estaremos analizando y comentando lo que fue este discurso en el día de ayer del presidente Danilo Medina Sánchez. Así que saludamos a Alberto Vázquez, Padre Moncho y Ramón Antigua. Bienvenido Alberto a este que es su segmento. Me debería dirigir gracias a Víctor y gracias por compartir este espacio con mi compadre Ramón Antigua y con mi hermano y amigo Padre Moncho. Con todo el pueblo de San Francisco. Darle la gracia por la oportunidad que me dan de expresarme ante este pueblo y también decir que a mí no me gusta que me digan Ramón Alejo. Me gusta que me digan Ramón Alejo de la Cruz porque a mi pobre mamá no me gusta dejarla fuera. Ok, corretido. Ramón Alejo. Pero ella no sabe que se llama. Ella sabe que se llama Moncho. Moncho. Saludo a Antigua y bienvenido. Gracias aquí a ver cómo hacemos esto. Y yo soy de esa escuela, el Padre Moncho. Siempre que me dice Ramón Antigua, yo sobre todo para escribirle. Y pon mi perito. Porque sin mamá no hubiera estado aquí. Bueno, aquí están los Ramones. Sí, los Ramones. Se llamaba un grupo de rock. En este programa especial. Vamos a iniciar nosotros, verdad, con nuestro querido Padre Moncho. Bueno, ¿qué le pareció ese discurso en el día de ayer del presidente de la República, Danilo Medina Sánchez? 14 minutos, no quiso 15. Bueno, yo creo que en primer lugar fue muy largo. ¿Cómo? Muy largo, bueno. Para uno que no habla, hablar 14 minutos. Eso se le fue la mano hablando. No, pero 3 minutos por año. Bueno. Y yo creo que sencillamente Danilo se dio cuenta que su proyecto no era viable. Y a ver que no era viable, pues, buscó una manera fina de salirse de la pata del caballo. Una manera muy fina, muy elegante. No podemos decir que no. Hubo elegancia ahí, fue bien elaborado. Muy fina y llevándola a la práctica de la pata de un caballo. De la pata de un caballo, exactamente. Entonces, Danilo se dio cuenta que los números no lo alcanzaban. ¿Por qué espera hasta el último momento? Ahora dicen que Danilo nunca habló de reforma constitucional. Bueno, él no habló él. Pero quienes hablaban eran él. A veces uno no es uno, uno también es el otro. Y quien hablaban también era él. Porque eran su voce, eran su gente. Y no es verdad que podían hablar. Sin que él estuviera de acuerdo. Y si no estaba de acuerdo, entonces, paren eso. Paren eso, que yo no hablaba. Soy yo el que voy a hablar. Cuando yo crea. Pero nunca lo hizo, lo dejaba. Quiere decir que Danilo, sencillamente, en el último momento se dio cuenta que no le alcanzaban los números. Pero, y se quiso retirar con dignidad. Hasta ahora digo, se quiso retirar. Vamos a ver ahora si hay verdad que se ha retirado con dignidad. Porque ahora vienen los hechos. A veces hay manera de tú amagar con la izquierda y dar con la derecha. A veces te pasa como entre patines que le dijo al entrenador, mira a ver si es el referee que me está dando. Porque tú dices que él no me está dando. Se quiso retirar. Porque el proyecto Danilo sigue ahí, sin Danilo como cabeza visible. Y eso está clarísimo. El discurso quedó bien claro. Cuando habló de minoría, que esto. Y cuando habló de sangre nueva. Y ahí lo dijo todo. Con eso, hay que darle la oportunidad a sangre nueva. O sea, a ti te voy a parar. Ahí lo dejo para empezar. Alberto Vázquez, quien es, verdad, yo digo, el dueño de los martes. Porque este segmento, hoy, un poquito más ampliado. Antes de Alberto Vázquez, quisiéramos dar la bienvenida al señor licenciado Frank Tejada. Mira, a ver si hay Ramón también. No hay Ramón. No es Frank Ramón. No es Ramón. No es Ramón. No es Ramón. Saludo, Frank. Bienvenido. Yo soy Francisco Javier. Sí. Saludo, Frank. Qué bueno que estés con nosotros. Si hable un nombre. Alberto Vázquez, su opinión con respecto a esta locución del presidente Medina en la noche de hoy. Mira, siento que la intervención del presidente era necesaria, pero debió ser antes. Debió ser antes. Y yo te pongo solamente dos ejemplos. Yo he conversado hoy temprano en la mañana con ciudadanos de abajo. De abajo. Que dicen que el presidente no dijo que no iba. Ciudadanos de abajo. Y no, pero el presidente no dijo que no iba. Y acabamos de escuchar a Padre Moncho. Que dice, él no se ha retirado con dignidad. Todavía hay que esperar. Te estoy poniendo dos personas de diferentes niveles. De diferentes niveles. En un análisis sencillo del discurso de Danilo. Porque lo que tenemos que ver es. ¿Qué conquistó Danilo con su discurso? Desde el punto de vista de mejorar su imagen. Ya el tema. ¿Qué va a suceder a partir de aquí? ¿Qué va a pasar con el PLD? Estamos claros. Parecería ser claros. Parece claro. Que lo que a Danilo se refirió es que no habrá religión. Pero las dos versiones que te analizo. Ponen en tela de juicio la palabra de Danilo. Todavía. Hoy. De dos ciudadanos. Uno. De abajo. Y el Padre Moncho. Que es un filósofo. Te digo. Un intelectual. Una persona verdad. Con conocimiento. Pero. Además. Si tú le sumas a esa. Posición. De esos dos ciudadanos. El presidente. Terminó afirmando. Que él acarició la posibilidad. De intentarlo. Entonces. Por eso digo. Que el discurso. Debió ser. Mucho. Antes. Tal vez cuando él mandó a Felucho. A decir. Que no iba. Tal vez cuando escogió los cinco. A decir que aspirara. Pero no lo dejó crecer. Entonces. Ciertamente el presidente. Logró convencer al pueblo. De que es un hombre de palabra. Para. Se lo dejo al pueblo. Para que define esa situación. Ramón. Antigua. Brito. 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 De Catello. Yo pienso que. Si se quiere. Hasta penoso. Que haya. Que un problema. Entre dos personas. Que se llaman líderes. Haya involucrado el país. Casi postrado. Al conflicto. Al desorden. Al desorden. A la paralización. Hasta el desarrollo propio. De la economía. Por un problema personal. De dos ciudadanos. Anoche. El presidente de la república. Tal como hemos dicho. Varias veces. Dijo que no iba. Es lo que interpretamos. Porque yo he dicho siempre. Pero en este proceso. Que el presidente. No tiene que decir que no. Por dos razones. Porque no ha dicho que va. Y porque la constitución. Se lo prohíbe. Pero no tiene necesidad. Y anoche lo demostró. No dijo que no. Dio vuelta. Y dio vuelta. Y sangueó. Pero la palabra no. No hiciste. En el discurso. En los 14 minutos. Que le. Que tiene. El presidente de la república. Se refirió mucho. Al conflicto interno. De su partido. Lo sentí ofendido. Recuerden que llama. Minoría y mayoría. Lo sentí ofendido. El presidente. Estaba. Tenía un rostro. De. Una expresión. En su rostro. De insatisfacción. Con sus. Colegas. Con sus amigos. Con sus. Correliginarios. Con sus partidarios. Más que con el problema. Que le estaba generando. Esa discusión. Al país. O sea. Había más preocupación. Por resolver el problema. Con sus. Partidarios. Que resolver los problemas. Que ha generado. La contradicción. Entre ellos. El presidente de la república. Anoche. No. Tampoco. Se refirió. A dijo. Ni. De dejó de decir. Que no hay reforma. Constitucional. Yo. En mis locuras. Analíticas. He dicho. Que el presidente. No se reelegiría. Pero que eso. No. Quita. Que se. Que se reforme. La constitución. El presidente. Anoche. Logró. Comienza a lograr. Intenta lograr. Que la oposición. Que está en contra. De la. De la. Relección. Pueda favorecerle. En un acuerdo. Para reformar la constitución. Y habilitarse al 2024. Fue muy específico. Cuando decía. Hasta en el 20. No voy en el 20. O sea. No. 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 No habrá aspiraciones. Resalta. Resalta. Si se quiera. Está peligroso. Para el sector. Que le es minoritario. Dice él. Que se opone. El caso. De que. El partido. En su mayoría. Le pidió que fuera. Que se. Intentara reelegirse. Los empresarios. Sectores sociales. Y comillo. Todos esos sectores. De forma. Que el presidente. De la república. Quiso. Revivir. Una estrategia. Política. De. Leonel Fernández. De. Con la recolección. De las firmas. Decirle al país. El país. Está conmigo. Yo puedo. Relegirme. Ahora. Que hace Leonel. Dice. Voy a desistir. De todo ese apoyo. Mayoritario. Mayoritario. Del país. Para no. Relegirme. Y demostrar. Que yo no tengo. Ambiciones personales. Más que no sean. Las de. Las de la. En defensa. Del país. Y entonces. Y entonces. Danilo. Reivindica. Esa estrategia. Entendiendo. Poniendo. A decir. Que él va. Proponiendo. Diciendo. Que él acarició. Como dice. Compañe Alberto. La. 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 De que iba. Pero dice. No es porque yo quiero. Es porque me lo están pidiendo. Es una. Es una extrapolación. De lo de la firma. A. Un pedimento. Que le han hecho. Supuestamente. Al presidente. De la. De la república. Y que salió. Que han. Han ido. Al palacio. También aquí. Es importante. Ver. Que. Como dijo. Aquel empresario. En un incidente. Funesto. En un incendio. Funesto. Que hubo. En la capital. Tambores de guerra. Yo creo que el discurso. No tiene ningún desperdicio. Del planteamiento. Del presidente. De la república. Respecto. Al enfrentamiento. Que habrá de tener. Y que se presenta. Con el grupo minoritario. Que él llama. Que él. Los indica. Como minoritario. A lo interno. Del partido. De derecho dominicano. Dos cosas. Primero habla. De la sangre nueva. Y luego. Reconoce. A los partidos aliados. En la. En la. En la figura. De un partido. Sí. Mayoritario. Que es. El presidente. Ese partido. Quien ha dicho. Hace dos semanas. Que solamente. Conta a Danilo. Y si. Y si. Danilo. Lo apoya. Son de las lecturas. Que hay que. Que hay que. Que hay que verle. A. A este. A este discurso. El presidente de la república. Y sobre todo. Que el presidente de la república. Dice. Mandé a Felucho. Mandé a Monchi. Mandé a José Ramón Peralta. A decir. Que había posibilidad. De que yo fuera. Y dice. Y lo leo. Al final dice que no. Sin embargo. Esas aspiraciones. Aumentaron. La desconsideración. Y el irrespeto. Hacia la figura de gobierno. O sea. El presidente. Es lo que plantea el presidente de la república. De forma. Que él dice. Yo no. Me voy a postular. Para el 2020. No he tenido intenciones. Claras de eso. Sino que me lo han pedido. Pero. En ningún modo. Ha dicho. Y es que. Si quizá. Para los peleadistas. Es lo peligroso. En ningún modo. Alguno. Ha dicho. El presidente de la república. Que apoya. A su candidato. Contrincante. Que es el caso. De Leonel Fernández. Bueno. Fran. Tejada. Confríen. Queremos oír la opinión suya. Con respecto. Al discurso. Del presidente. Medina. En la noche. Buenas. Buenas. Buenos días. No sin antes celebrar. Estar junto a. Alberto. A Moncho. A Ramón y a ustedes. Una vez. Hace ya. Bastantes años. Era. Puerto Santo. Muy joven. Yo soy de Zenobina. Y Roberto. Ya mudaba. Como maestro. Por eso. Tenía una amiga. De la que yo estaba enamorado. Pero nunca se lo dije. A ella o a Rubén. Ya no vuelvo. Es eso. Eso fue ya. Pero nunca se lo dije. O sea. Yo estuve enamorado. Por el de la tripa. Como. Como. Un platónico. Yo creo que el presidente Medina. Estuvo enamorado. Por el de la tripa. Por la tripa. De la reelección. Porque él nunca lo hizo. Ayer yo me encontré con Luis Núñez. Le decía. Lo único que faltó es un detalle. De mi predicción. Que el presidente pudiera perfectamente presentarse junto con Leónel Fernández. En la televisión. Esta noche. Mañana. Cualquier día de hoy. Y decir que nunca ha hablado. Ha dicho que ha tirado el 10. Y que Leónel Fernández es el candidato. Es un más pirámide. Más. Del partido de la liberación. Esa última parte es un poco de utopía. Es un sueño. Es un deseo. Es el deseo de todos los que. De una u otra manera. Amamos. Y aportamos. En la formación. De esa estructura política. Que es el PRD. Es el deseo también. De mucho de que ese partido. Se reencuente con sus principios. Esencia autista. Algo muy difícil. Porque no es tan fácil. Ahora. Para mí. El discurso del presidente. Pone de mal y quieto. Muchas cosas. Pero básicamente. Yo quiero puntualizarlos. Una es. Ese. Ese sentimiento. De temor al gancho. De la incredulidad. De aquel muerto. Domenico Ceballos. De un hombre que pisaba. Que no tiraba al suelo en un sitio. Lo tiraba en los secos. Para apestar en otro. Porque había alguien. Que estaba acechando. Al señor. Para llevarle la botija. Hoy. Anoche. Me escribió. Uno de los intelectuales. Más renombre del país. Me envió anoche. Un mensaje de whatsapp. Con el texto. Del discurso completo. Y al final decía. Yo. Yo le confieso. Que yo no lo puedo creer. Pero voy a volver. Y voy a. A moncho. Pensando en esa misma dirección. Es. El discurso completo. Y al final. Una nota que decía. Yo sé leer todavía. En ninguna parte. Ahí. Dice que no va. De verdad. Que no lo diga. Es como si tuviéramos todos. En la república dominicana. Educados. Para dejar. Esa suspicacia. Yo pienso que es una falta. De credulidad. En las palabras. De los ciudadanos. De los dirigentes. Usted escuchar. Por ejemplo. A. A Felucho. Felucho. Decir. Que a nadie. Se le ha dado un premio. Y se le ha. Reconocido. Porque mantenga su palabra. Si eso. Eso no es nada. Cambiar de opinión. Decir una cosa. Decir Diego. Ahora. Y decir. Digo. Digo después. Son dos cosas iguales. Para mí lo importante. Fuera. Y lo que preocupa. Por supuesto. A Moncho. A la oposición. Es. La unidad del PLD. Yo creo que eso. Sí es vital. Y yo creo que en esa dirección. En que debemos trabajar. Lo que de alguna manera. Lo que queremos. A este país. Desde una visión. Distinta. Del que. Lo quieren otro. Yo quiero y apuesto. A la unidad del PLD. Es cierto. Que el presidente Fernández. Leónel. Medina. Llamó. A la. Al grupo de Leónel. Lo llamó. Minoridad. Es cierto. Que habló. De sangre nueva. Yo me inscribo. Dentro de la corriente. De la sangre nueva. Siempre me inscribo. Es más. Yo decía. Pero bueno. Pero yo no las conozco. Nunca les he saludado. Pero yo. Bueno. Pero si Margarita es buena. Para dormir con uno. Y ser. La vicepresidenta del otro. Y por qué no puede ser buena. Para producir la unidad. Entre ellos dos. Yo añoro. Yo tengo la esperanza. De que si hay una tercera opción. Esa parte es difícil para Leónel. Porque. No nos llamemos a engaño. Leónel Fernández. No está defendiendo. La constitución. Leónel está defendiendo. Su aspiración de volver. Y yo como peledeísta. Que entré al partido. Con una cabeza propia. Negra. Y me voy con ella. Blanca. Pero propia. Yo digo. Pero bueno. Y solo Danilo y Leónel. Están preparados. Para dirigir este país. No que el PLD. Era una fábrica de presidentes. Pero pasó como la zona franca. Quebran. Y por qué cerrar. Esa fábrica de presidentes. Tú sabes. Lo. 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 Lo bonito. Y lo victorioso que sería. Ver a Leónel Fernández. Una patada en el Cibao. Y a Danilo. Una en el sur. Promoviendo un candidato. Del PLD. Bueno. Eso es. Una victoria. Que no hay que. No hay que discutir. No hay que. Vamos a ir a las elecciones. Solo para legitimar. Sería un sueño. Sería un sueño. Sería un sueño. Sería un sueño. Como libre Salvador Gaviota. Sí. Pero yo no creo. Porque mira. Hay que apostar. Claro. Hay que guardar la distancia. Pero. El vicepresidente de Mandela. Fue el que le cantó. Cadena perpetua. Sí. Y el mismo que lo. Que pasó. Le hizo pasar. 27 años de su vida. En una mazmorra. Y después fue su vicepresidente. ¿Por qué? Bueno. Por la unidad de Sudáfrica. Para eliminar el apartheid. Entonces yo digo. Bueno. Pero la República Dominicana. Está por encima de Leónel. Y está por encima. De Danilo Medina. Bueno. Pero bueno. Algo que quiero precisar. El presidente. Ciertamente. Yo estoy convencido. De que el presidente. Dijo. Que no. De eso yo estoy convencido. Pero. ¿Cuál es mi preocupación? ¿Sabes cómo se llamaba eso? En la lectura. Es que la población. No está convencido. De que el presidente. Lo haya dicho. ¿Verdad? O sea. De la lectura del presidente. Se entiende que no va. Pero mi preocupación es. Esa percepción. De la población. Esa percepción. De la población. De la palabra del presidente. Eso es peligroso. Una acortación al verbo. Bueno. Yo. El comentarista. Hoy decir. Que todavía. Las barricadas. Y los militares. Que están en el congreso. O sea. Como que se pudiera esperar. De que hoy. Bajo las tranquilidades. Que ya no va. Se presente un senador. O un diputado. O no. Esa era mi pregunta. Esa era mi pregunta. Esa era mi pregunta. Es que se va a intentar. Mi primera pregunta. Para los cuatro. Era esa. Si. Vemos que un presidente. Que dura seis años. Si. Simplemente. La. 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 Los. 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 Pero. Tres. Líneas. En un. Eh. O hablar. En el público. Era difícil. De pronto. De repente. Sin nada. Pensar. Dos horas. Antes. Le anuncian. al país de que el presidente va a hablar por dos horas antes de que el presidente va a hablar yo me enteré de eso porque estaba hablando exactamente, cosa que es que si tú tienes una agenda tú tienes ya la prensa está preparada y el país dice que el presidente va a hablar tal día y eso es lo que estamos acostumbrados ¿no creen que en ese una de las que esto es fruto que eso fue fruto de una reunión o de una conversación de los dos líderes que estaban en contrapuesto para él hablar o ayer como habló y hoy presentar una habilitación para el 2024 o pasado vamos a dejar con la anuncia de ustedes a oír la respuesta a la pregunta de serio después de esta pausa porque también después de la respuesta de serio yo quiero que entonces vamos a hacer un programa fuera de cámara si mejor es lo más bueno porque también yo quiero que veamos un poquito más allá ya el presidente sujeto a interpretación o no como dice Alberto él entiende que dijo que no el pueblo hay que ver lo que va a interpretar después de esas palabras pero también que puede pasar posteriormente al discurso del presidente en términos políticos no en el país sino en el mismo peligro bueno mi hijo estaba en la universidad y me llamó me dijo pero Daniel nos dijo que no vamos a la pausa y a regreso seguimos con este programa especial compartiendo con Ramón Antigua Ramón Alejo Ramón Alberto Vázquez y Fran Javier vamos a la pausa ya regresamos yo que me pregunto de eso de regreso en este contacto ya en el día de hoy en este programa programa especial que grabamos la conversación atrás para poner yo no sé de otro programa fuera de cámara así mismo lo que ellos no saben es que yo no tengo grabar el programa que se hizo era así que seguimos nosotros aquí conversando con Ramón Antigua el padre Moncho Alberto y Fran Tejada analizando el discurso del presidente en la noche de ayer y dejamos una pregunta en el aire y era que en serio le decía que si este discurso de ayer que hasta cierto discurso sorpresa trae como tranquilidad en algunos puntos si esto no podría ser como una carnada de que se pudiese pues seguir el proceso de someter la reforma y o modificación a la constitución en cualquier momento en los días que quieran mira yo yo por ahí pero bueno con algo Fran decía no duda de que haya Danielita ya llamando el problema es y ahí está la clave que la política dominicana no se fundamente en fidelidad en honestidad y en dignidad se fundamenta en intereses de donde saco más y que me interesa a mi que le importa la constitución a Danilo ni a ni a Leonel lo que le importa es ellos mantenerse ellos como la dirección del poder y como digo bien claro un poder que lo que busca es oprimir no autoridad para que diferenciar una cosa aquí no se piensa en autoridad aquí todo lo que va ahí hasta ahora salvo excepciones muy raras como la del profe tenemos que darle su plato en ese orden es el poder no ser autoridad porque la autoridad implica capacidad de mirar a los lados y de entender que no voy solo y que voy con el otro la autoridad implica justicia y respeto no a a mi sino a nosotros entonces como vamos a crear un proyecto político que se fundamente en la autoridad y algo muy importante el valor de la palabra señores en este país se ha perdido el valor de la palabra pero no solo el valor de la palabra es que ahora se pierde el valor de la palabra y hasta el valor del papel del contrato si del contrato del papel ya no vale ni la palabra ni el contrato entonces en una sociedad que coja ese carril que nos puede esperar entonces tiene que con un discurso se resuelve el problema por una palabra linda señores yo nunca oí un discurso feo todos los discursos son bonitos y elegantes y presentan que ponen a uno de esperanza el problema no es el discurso son los hechos entonces los hechos lo demuestran que aquí el poder político es eso poder pero no político han convertido la política en un negocio en un comercio en inversiones en inversiones una compañía por acciones una compañía yo invierto para sacar yo iba a decir como diablo pero no puedo decir eso porque dice como el padre lo va a decir como diablo como usted me va a explicar que un candidato tiene que invertir 20 veces lo que va a ganar en 4 años para adquirir una posición lo que va a ganar en nómina en nómina si eso es lo que digo contando con lo porque el otro no es ganar el otro es robar yo decía en la misa el domingo pasado a mi no me gusta decirle facilidades del poder yo decía en el domingo la misa a mi no me gusta decirle corrupto a nadie y honestamente lo repito aquí no me gusta decirle corrupto a nadie yo prefiero decir ladrón porque eso es para la bonita eso es bonito eso es para el ladrón entonces en ese sentido no es que ganan es lo que roban lo que roban la constitución como decía el papel sanitario o cualquier otra cosa pero nada más y ahí y es para todos hasta ahora hasta pruebe en contrario que yo creo que no va a venir esa prueba en contrario hoy necesitamos un proyecto de políticos de hombres y mujeres varones y hembras hembras y varones porque hay que hablar así para no perderse la vida es que tengan una fortaleza espiritual y que desde la fortaleza espiritual entiendan el para qué de la política y aquí no se está educando y para mí el problema está ahí grande que no se está educando para eso se está educando para ver la pelea los enfrentamientos los choques entonces pero no se está educando una nueva generación ¿qué tú esperas Fran de la juventud? ¿qué esperamos de la juventud? ¿cuál es la formación que le estamos dando a la juventud para que no sean analfabetas políticos? no no hay nada nada entonces ni la escuela ni la familia ni las iglesias con la S bien marcada atrás que en estos días me dijo alguien es que la iglesia de ustedes no está en nada yo le dije la tuya ¿en qué está? entonces se cayó así digo yo yo reconozco la mía no te nada pero tú me estás diciendo que la mía no te nada y la tuya ¿en qué está? la mía por lo menos hay un grupito de exigentes que protestamos y hablamos pero ustedes ni siquiera eso todos que estamos en una línea que nosotros nos recuerden con un proyecto de nación cada quien busca sus intereses es una sociedad de intereses pero no intereses del pueblo sino lo mío primero yo concluyo después yo y después entonces otra vez yo Alberto seguirán como plantea ser los aprestos a la habilidad con la insistencia de que se pueda reformar y o modificar la constitución si parece ser que si parece que el presidente dejó claro que él no pretende que sea una reforma donde él sea habilitado para el 2020 pero parece que el presidente si pretende y el discurso de ayer fue para crear las condiciones para hoy o para mañana someter al congreso una reforma con algunos aspectos que han querido colocar para dar un poquito más de empuje de adorno como la unificación de la ley del procurador del consejo de la magistratura unificar las elecciones pero Alberto ¿y cómo hacer eso Danilo gobernando? ¿quién hace suponer que después que esté habilitado no se inscriba no se inscriba no pero a eso a eso es que voy eso es que voy a eso es el temor que yo tengo entonces no hay reforma eso es el temor que yo tengo y es mi preocupación el presidente habla y el pueblo no cree ese es el temor y ese temor se confirma cuando se tiene la información que todavía el congreso está lleno de militares entonces pero y entonces pero y entonces y un senador con el faldo ahí esperando es un peligro es la gran preocupación que tenemos los sectores sociales empresariales parece que se han impuesto parece que obligaron al presidente a hablar a por lo menos decir que él no pretende aspirar para el 20 pero que la reforma se tenga la idea de que sea tocada la constitución todavía en el transcurso de esta semana sería otro golpe mortal a la palabra del presidente y es mi preocupación y ha sido la preocupación del sector empresarial porque señores el tema no es solamente político la economía y fran de eso saben mucho más que nosotros se ha resentido en estos últimos tres o cuatro meses la inversión y el sector empresarial está viviendo esa parálisis y que sucedería entonces con el discurso del presidente más la continuación de los aprestos de modificar la constitución ¿qué va a suceder? para mí es un discurso como una movida de ajedrez es una movida de ajedrez para ver para ver lo que está lo que analizar lo que está pasando y poner el oído lo que nosotros estamos haciendo ¿ustedes no creen que ahora mismo se está oyendo todos los análisis que se le ha hecho al discurso para de ahí sacar una estrategia porque puede intentar esto es como un juego de tronos pero me pregunto y si Danilo quiere rehabilitarse para el 24 esa reforma la podemos hacer hasta después del 22 de agosto ¿en la segunda en la segunda legislatura? porque ya si si el caso es que hasta después de las elecciones en la transición cuando tú ¿dónde está la confianza en la palabra de esta gente? y eso antes de que se define el candidato ¿puede ser posible que eso pase? porque eso es una estrategia es un arma de duro de filo Frank ¿cree usted que continuará los apretos? el escuchar a Ramón a Moncho a ustedes a Alberto realmente a uno le produce una revolución de ideas que uno dice bueno un espacio de televisión no es suficiente para exponer todas las cosas se necesita un café y una reunión por ejemplo una cosa redonda eso es lo bueno que el tiempo es lo bueno que el tiempo es limitado y nos permite sintetizar cuando yo escucho a Moncho decir que ni ya del pelo del bigote ni las palabras el pelo del bigote fue el primer contrato firmar con un pelo del bigote que ya eso no vale bueno es que la generación de nosotros tal vez menos la de Alberto que es el más joven creo yo no sé si no se agacha la generación de nosotros tuvo los últimos pensadores que tuvo la humanidad los pensadores de la humanidad desaparecieron y ahora lo que hay son mercadólogos y eso a mercadólogos economistas o sea el mercado las leyes del mercado han sustituido la vida hasta en la familia y la propia familia está dividida porque lo que importa es las conveniencias materiales las conveniencias económicas y la sociedad no puede ser eso la sociedad tiene otro valor yo veo todavía a menudo veo porque lo tengo en el teléfono en WhatsApp y veo al presidente Medina en las cámaras legislativas cuando pronunció aquel discurso que juró ante Dios y la patria que a él no le interesa es más uso de presión que dijo yo no quiero ni ser líder cuando yo termine este cuatreno yo lo que quiero irme para para mi casa caminar por las calles caminar por la edad si yo no quiero ni siquiera ser líder entonces uno verse ahora envuelto en toda esta diatriba entre dos compañeros entre dos entre las dos salas fundamentales del partido de la liberación dominicana uno le parece eso inverosímil sin embargo es la tónica del mundo Víctor no te angustie es la tónica del mundo prácticamente el movimiento que busca sacar a Rosselló de la gobernación de Puerto Rico prácticamente lo dirige un hombre capuchado un sinvergüenza digo yo con un sinvergüenza un hombre su condición está el babón babón eso suspende una gira de Europa para venir con un sombrero de esos apicultores de los que sacan miel para que las abejas no le piten encapuchadas a dirigir el movimiento popular para sacar al gobernador de Puerto Rico y quien dice que si aquí se presenta supongamos ustedes que el presidente de Adil Obedina no hubiera hablado anoche y hoy se presentará una reforma en medio de esta situación y se produce una crisis política y hay 10, 15 muertos como cuando Jorge Blanco en el 84 en el 84 y donde va a parar la democracia dominicana y todo eso es posible todo eso es posible yo creo que el discurso desactiva desactiva una situación que no solo como decía Ramón yo me lo preguntaba pero es posible que una diactiva entre dos dirigentes esté impactando tanto la economía pues si la estaba impactada frente a mi casa vive un señor que tiene un pequeño negocio de una ruta de vender productos a los colmanos y me dijo que él no había tenido un mes tan difícil como las últimas tres o cuatro semanas que las ventas se le han caído al piso y hay que decir que en medio de todo esto el sector turismo de la república dominicana tuvo una caída trepitosa como consecuencia de una campaña que ni siquiera se ha investigado el origen porque tú no sabes cuál fue el origen tú no sabes cuál fue el origen pero tampoco las autoridades tenían esa asumieron la defensa del sector turismo con la pasión que se hubiera hecho si no se hubiera estado en esa diatrina Antigua ¿cree usted que seguirán los aprestos para someter la reforma y o modificación a la constitución finalmente? Por suerte no tengo el privilegio de ser diputado aún así digo elemental de que va la reforma va la reforma sí aunque Fran y Alberto creen de que la reforma va la reforma el discurso anoche lo que perseguiera eso era doblar a alguna gente incluyendo a los mismos leonelistas que no se lo creyeron no se creyeron el discurso en el fondo pero procura tranquilizarlo por lo menos ya no van a ir a firmar el libro ya no van a ir al congreso no hay necesidad de eso porque si van entonces se van a suicidar porque el nuevo presidente le va a decir él o ahí porque no crean ustedes que el presidente no va a dejar de decirle a este país que los responsables de ese descalabro económico de esa baja económica no solo leonelistas esperen eso porque le he dicho yo pienso que la batalla la ha ganado triunfalmente leonel perdió la batalla pero miren como es este país es la preocupación que debe ser miren que nosotros estamos aquí yo puedo decir replicar lo que decía Frank yo creo estoy seguro que son cuatro cerebros propios no hay forma de manipular yo entiendo son cuatro cerebros y nosotros estamos hablando de un cerebro de Danilo nosotros estamos pensando en lo que quiere decir Danilo en lo que pretende entreter Danilo leonel cuatro cerebros que nos definimos como propios y es verdad que no lo tenemos hipotecado que si no lo hipotecamos cuando éramos más pobres y más jóvenes yo creo que ahora que al contrario lejos de hipotecar lo que fuimos dique privado en comunista y en andar a medianoche y haciendo media roja entonces pero miren como que está este país y es lo que debiera preocupar nos debe preocupar nosotros podemos caer como decía Vitro en un omega porque aquí se le acogió al país que la mujer y la juventud es ahí es que está todo el estado dominicano está enfocado en mujer y juventud y yo digo Sobeida es mujer de manera peligrosa Sobeida es mujer y en a omega el boli es juventud por si acaso y lo dejo ahí pero miren el artículo recientemente un espectáculo había 70 mil 70 mil jóvenes oyendo reggaetón oiga el artículo 164 creo de la constitución y Alberto es especialista en derecho constitucional entre otras áreas establece que si el presidente se desaparece la vicepresidenta el vicepresidente lo sustituye si desaparecen los dos que el avión se vaya junto lo sustituye el presidente de la suprema corte de justicia por 15 días y envía el presidente de la suprema corte de justicia una terna al congreso oiga que elección que mecanismo de sustitución tan abierto tan libre tan participativo envía el presidente a través del presidente de la suprema corte de justicia en condiciones de en titularidad de presidente al congreso una terna en la terna en este país en la práctica se coge el primero a quien le dan la potestad de encabezar la terna es el candidato elegido por el órgano oye que libertad que democracia que participación es la que vivimos y si el vicepresidente se muere ahora establece la constitución porque cuando salvador duró 4 años porque manuel fernández mármol murió y salvador gobernó sin vicepresidente la constitución establece en el 165 si mal no recuerdo que la sustitución del vicepresidente es una terna que envía el presidente oiga que participación el presidente como es el que escogió a su vicepresidente él envía una terna ahora al congreso y eligen al vicepresidente oiga que libertad oiga que participación que democracia tenemos nosotros en la constitución yo no sé hasta donde y cuando vamos a tener que llegar a la amarga conclusión de que lo que dijo Balaguer es verdad porque si es la constitución que estamos defendiendo que es la forma en como nos manda a elegir a las autoridades imagínense ustedes y la otra preocupación es la complicidad de esta sociedad una complicidad participativa dicen estos jóvenes que hay gente anoche que está llamando a Leonel Fernández para felicitarlo y hay gente que no fue al palacio o entró hoy mudo cabizbajo si entonces tú dices si esos son los intelectuales que tienen millones de pesos que lo consiguieron de esa posición con Danilo y ya están haciendo así imagínese usted los llamados pica pica que han inventado ahora a ver si es verdad a ver si cuando Danilo vaya con el mazo con el bulto a ver si es verdad Canceler Leónel o viceversa pero peor aún de esta diatriba señores de este conflicto se descubrió nos dijeron rubricaron patentizaron que los diputados se venden pero peor aún sabíamos lo sabíamos pero lo patentizamos lo firmamos el contrato nos enseñaron el contrato que se vende los diputados que un diputado que usted lo elige para que lo represente que gasta 30 millones de pesos y recupera 22 de nómina y usted dice pero y como fue como es esto perdimos ese ching de credibilidad perdón que tenéis debo hacer una una vez yo fui al palacio nacional a hablar con Danilo de deporte y era un asunto medio complicado y a Danilo le cayó una tos una tos y pidió como doble ese hábito no es que yo te asustaba el tema era medio medio engobroso entonces miren como como se maneja la cosa y nosotros estamos discutiendo a mi me preocupa este estado de complicidad arriba por la participación y abajo por esta facilidad con que nosotros no estamos manejando señores aquí las elecciones la deciden hemos hablado que se ha culturalizado prácticamente que las elecciones la dirigen un pica pollo y un reflejo que aquí hay aquí hay dos millones de gente que se siente orgulloso de recibir dos mil quinientos pesos mensual del estado dominicano que aquí hay gente que siente orgullo y pelea por un candidato que le lleva en semana santa una libra de habichuela una canesión y dos libras de azúcar y dice yo estoy comprometido con el compañero plano etal de todos los partidos este es un país donde una gente después que pasa 14 años en la cámara de diputados aprobando todo lo contrato de Odebrecht se retira o el partido no lo apoya no es diputado y ahora salen a formar partido y a postular sobre la transparencia y la honorabilidad y nosotros lo seguimos aquí hay una ley que establece que no se puede hablar y promover los asuntos que tienen que ver con Trujillo y nosotros estamos aquí bajo la protección de la junta central electoral promoviendo un candidato que es nieto de Trujillo que dice que se siente orgulloso de ser descendiente de Trujillo y la población lo mismo y se está hablando de que llega hasta el tercer lugar y lo apoya y va a Salcedo donde mataron la Mirabal y entra un pariente de ella que le abre un local el gran fallo de su abuelo a donde va yo quiero esa es la preocupación que yo tengo como productor de televisión yo quiero dejarle un tema para un programa de panel de tu tarea que me invito yo tengo una duda yo digo yo sueño con terminar mi vida en una república dominicana que se sepa que el que llega a la presencia de la república puede ir por cuatro años más al periodo electo y no más el tiro de Estados Unidos yo también porque yo creo que esa institucionalidad yo pienso pienso yo que nos da ganancia nos permite tener un horizonte claro pero ahora en medio de la conversación me surgió la idea de otras naciones que lo tienen y yo no conozco los las las ventajas que no sea esas teatribas creo que Colombia lo tiene en Colombia no hay elecciones no no la hay pudiéramos hacer un inventario de los países que tienen cuatro años ocho años cuatro cuatro y no más para ver que no porque yo pienso que la república dominicana no puede seguir cada cuatro años en un estado de incertidumbre no cada cuatro años no de que tú no puedas decir Frank Frank trabajan dos años el reto de los dos años trabajando en eso o sea cada cuatro años cada dos años no puede ser y además que los cuatro años siguientes se lo gane usted producto del trabajo en beneficio de la mayoría Frank nos quedan y amigos distinguidos invitados nos quedan justamente unos cuatro minutos yo quisiera hacer un minuto para cada uno de manera no no cuatro minutos de programa por autorización de la dirección del canal y yo quisiera hacer equitativo distribuyendo entre ustedes cuatro vamos si les es posible porque eso es lo interesante que tiene la televisión el tiempo es es implacable pero eso nos permite a nosotros sintetizar y aprovechar el tiempo vamos a ver si en menos de un minuto cada uno de ustedes puede decirle a ese público que nos está viendo qué va a pasar después de esta decisión de sí o no la que hemos nosotros descrito aquí del presidente en términos políticos en este país a partir de hoy qué va a pasar en el país en menos de un minuto yo quiero Frank que usted nos diga eso partiendo del mismo discurso del presidente parece porque el discurso hay que leerlo entre líneas es cierto que el presidente no dijo no dijo que no va a buscar la elección o que no va a reformar pero tampoco dijo que que no la va que la va a reformar yo pienso que el presidente dijo en una interpretación dijo que va a buscar sangre nueva dentro de su partido que va a trabajar a un candidato al que va a apostar a tratar de endosar su fuerza ese pudiera ser Francisco Javier pudiera ser Margarita no sé no sé pero creo que sí que va por ahí y pienso además que eso es una confrontación que viene en el PLD y que finalmente vas a terminar en una negociación y que el PLD va a continuar siendo gobierno porque hay una oposición que sufre de problemas de diarrea de cólicos una oposición detenida y Moncho lo sabe él no quisiera que fuera así pero es así Moncho lo sabe aquí en México yo creo que el pueblo a través de sus instituciones sector empresarial ciertos grupos las iglesias y no podemos descartar que tomó la bandera de la constitución para luchar en contra de la modificación de la constitución para las elecciones del presidente de la madrina fue Lionel creo que el pueblo las iglesias el sector empresarial y Lionel Fernández los cuatro son ganadores de esta primera etapa y tú no crees que el imperialismo no yo quisiera yo quisiera como no no tocar ese trago tan amargo tan amargo verdad y entonces independientemente de lo que suceda de aquí en adelante tan fuego el apellido final de ese hombre en todo caso en todo caso en todo caso aún no siendo Lionel el candidato y aún no siendo Lionel el presidente Lionel le ha sacado ventaja a su trabajo a su eslogan a su posición de no hay marcha atrás porque que resultaría si no es Lionel el candidato se dice que para Danilo ganar necesita de Lionel pero entonces si viene un tercero necesitaría el de Danilo también de Lionel y entonces a Lionel como quiera habría que reconocerle su espacio dentro del PLD y Lionel evitaría con esto Lionel evitaría y va a evitar seguir siendo aplastado y humillado como lo ha sido en los últimos años dentro del gobierno dirigido por dicen muchos amigos de Danilo rápidamente que va a pasar veremos a Danilo inventando todas las zancadillas para impedir que yo no llegue esto es lo más clarísimo ahí todos los tipos de zancadillas hubo una persona que se murió y se llamaba asiento peinado ¿te lo recuerdas? y si y con Fran yo creo eso yo creo que el PLD para desgracia del pueblo va a seguir va a seguir pero va a seguir con un pueblo que cada día tendrá que reorganizarse y concluyo ten fe que nos vamos a reinventar los pelereístas ten fe tú eres un hombre de fe es que hay cáncer ya que no tiene macha atrás y así lo veo yo la fe mueve montaña pero no el pico duano la fe mueve montaña pero dice uno la fe mueve montaña pero yo no sé a lo mejor sí pero la dinamita sí la pone seguro entonces yo creo que eso es así pero concluyo yo no me importa ya van van ahora yo estoy seguro quién va a perder el pueblo va a perder finalmente Ramón Anantino Brito Brito ¿qué va a pasar? negociaciones y negociaciones contratos y contratos violaciones y violaciones eso eso señores hay que recordar la política es estadística y Fran de eso maneja más este término que yo yo he dicho que Leonel ganó la batalla y repito pero no necesariamente la guerra en el 1996 Peña Gómez porque aquí hay un tema que no se daba en las elecciones pasadas anteriores quizás hasta el 2000 hasta el año 2000 2004 hasta el año 2000 probablemente no existía tanto así aquí hay un tema prácticamente de seguridad y de libertad que es lo que está en juego aquí entre estas dos figuras Peña Gómez atacó tanto 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 a Balaguer que Balaguer se sintió porque aquí se habla de la soledad del poder pero en Estados Unidos hay presidentes que después de 8 años se han ido a su casa con 54 años y no se han muerto aquí 65 creo que tiene Danilo entonces que se va a morir oiga que ya hoy hay gente en el palacio que no va a ir que hay gente que no lo va para Barão vamos a ganar cuatro horas pero maldita sea pero que importa que se vaya para su casa usted puede andar solo que embate vaya para su casa con su nieto entonces hacia donde podremos ir en el 96 Balaguer Peña Gómez atacó tanto 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 a Balaguer lo enfrentó tanto y no existía el tema de la corrupción y lo deberé en ese tiempo en el 96 y salió de candidato Leonel Fernández o sea que Danilo puede ir caminando con Leonel Fernández al lado al lado al lado hasta la segunda vuelta y eso sería lo peligroso que al final como quiera lo que están haciendo y deshaciendo se quede con el poder y la participación del pueblo deje de ser y sigue siga siendo algo sin importancia el papel aquel de que se refirió Balaguer el problema es que en estos 6 años la oposición ha trabajado tanto que no tiene los números ni para allá la segunda vuelta el problema Alberto Vázquez Padre Moncho Ramón Antigua yo creo que misión cumplida no tiene desperdicio gracias gracias por acompañarnos en este programa especial analizando de manera humilde en lo que fue ese discurso del presidente Danilo Medina Sánchez en la noche de ayer agradecer a ustedes por su amable de sintonía los minutos extra que nos regaló la dirección del canal la invitación para que no se pierda la retransmisión de este espacio de 7.30 a 9 de la noche por el canal 14 de este grupo Telenor gracias al equipo técnico José Paulino a Melvin allá en el máster Mr. Edward y también nuestro encargado de redes sociales José Eduardo mañana nos reencontaremos de nuevo en otro contacto diario cargado como siempre de muchas cosas interesantes como lo tenemos acostumbrado feliz resto del día